Muy bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Gracias por tu paciencia. Muchas gracias. Les mando muchos saludos y, como siempre, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Nosotros estamos encantados siempre de tenerte y aprender. Pero qué guapa, Claudia. Qué guapa. Muy guapa. Claudia, te quiero presentar a Ben. Qué gusto. A Ben, mi compañero. Bueno, qué bonito lo que has dicho en la presentación, Eugenia. Activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bueno, Claudia, te conviertes en una mujer, en una persona desconocida para muchos, pero muy importante para todos. Felicitaciones por este trabajo que realizas como activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre otras cosas. Muchísimas gracias. Pues ya tenemos un ratito, 26 años, trabajando el turismo inclusivo. Y pues seguimos trabajando porque todavía hay muchos lugares donde los derechos de las personas con discapacidad aún no son reconocidos. Así es de que nos falta mucho por hacer. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, muy particular. No me está saliendo la palabra, pero es una cuestión que parece pequeña, pero como siempre nos pasa con Claudia, que aprendemos mucho, se hace enorme esta cuestión. Hoy vamos a hablar sobre accesibilidad en restaurantes, ¿verdad? Así es, claro que sí, pues comento que lo hemos ya platicado en diferentes ocasiones, desde que vamos caminando por fuera y vamos viendo el restaurante, desde ahí nos vamos a dar una idea de qué tan accesible es cuando encontramos muchos escalones en la entrada, cuando la puerta del restaurante es muy pequeña. Desde ahí, pues podemos encontrar muchas barreras para poder acceder. Entonces, comenzamos con una parte física, que es precisamente toda la parte de las rampas, los escalones, las mesas. Cuando las mesas son fijas, cuando las mesas son fijas, nos complican todavía un poquito más el tema de accesibilidad, ya que alguien usuario de silla de ruedas no puede mover la silla, la mesa, la banca para poder acceder. Entonces, empezamos con la parte física, con la parte de los baños, y vemos aquí unas excelentes imágenes de que las personas con discapacidad, por supuesto, que también les encanta divertirse, tomarse una buena cerveza, una copa de vino, y después de dos cervezas, pues nos dan ganas de ir al baño. Y si el baño no es accesible, se va a volver una barrera también. Esto es en la parte física. Platicamos ahora un poco, por ejemplo, sobre los menús. El menú normalmente está impreso, puede ser con texto, puede ser con imagen. Sin embargo, para una persona ciega, un menú impreso no le sirve absolutamente de nada. Necesitamos un menú accesible para personas ciegas. Este menú puede ser un menú en braille, puede ser un menú con audiodescripción, y también puede ser que preparemos muchísimo a nuestros meseros para que puedan dar una muy buena descripción a nuestros comensales, le puedan describir cómo debe de ser el montaje para que las personas ciegas comprendan cómo está. Les pongo un ejemplo. Aquí en México, pues comemos tortilla, comemos salsa, comemos chile, y si en la mesa le está a un metro de distancia la salsa del comensal y nadie le explica en dónde está, pues nunca se va a enterar de lo que había en la mesa, si había pan, si había totoco, si había guacamole, todo lo delicioso que comemos. Si nadie nos explica, no lo vamos a poder tener. En el caso de las personas sordas, necesitamos un menú en lengua de señas, o necesitamos, por supuesto, capacitar a los meseros para que con la lengua de señas nos puedan explicar qué es lo que tenemos. Y también, por ejemplo, tenemos personas con autismo, personas con discapacidad intelectual, incluso extranjeros que si viajamos a algún país totalmente desconocido, donde ni siquiera son las letras que conocemos y no entendemos nada en el menú, la recomendación es a través de pictogramas. Aquí les quiero hacer una recomendación, un tip. Hay una empresa que se llama Salidas Inclusivas. Esta organización es creada por mamás de niños con autismo que le quieren dar la independencia para que su hijo elija lo que quiere en el menú. Sin embargo, es complicado el lenguaje y no es complicado cómo leer un menú. Por lo tanto, estos menús son a través de pictogramas y la gran ventaja de Salidas Inclusivas es que cualquier persona puede acceder a esta página web y puede descargar gratuitos los menús inclusivos. Esta es una muy buena recomendación para cualquier restaurante, cualquier hotel, cualquier empresa que tenga el servicio de alimentos, pueda descargar sus menús inclusivos. Así es de que vamos primero hasta esa parte de los menús de todo lo que pudiéramos hacer para ser más inclusivos. Fíjate cómo te decía que de una cuestión enunciada parece tan sencilla como accesibilidad en los restaurantes, podemos abrir un sinnúmero de vértices para poder ver, para poder reflexionar. A mí varias cosas. Por un lado me interesaría profundizar un poco más porque quizás es el área como más desconocida o que no es tan fácil de percibir que es el área de las discapacidades intelectuales. Y a modo de comentario, ¿sabés en qué me has hecho pensar, Claudia? Y es algo que quizás estaría bueno desarrollar algún día. También la cuestión de los cuerpos gordos, ¿no? Los cuerpos que no entran en la norma. Algo importantísimo a tener en cuenta. En este caso también, ¿no? Me hace pensar. Hace poco estuve participando de un espacio de reflexión sobre esto, de un espacio de capacitación. Y hay realmente testimonios muy desgarradores y complejos de cómo las personas que no tienen un cuerpo que entra en la norma se sienten absolutamente desplazados y discriminados de espacios tan comunes como puede ser un avión, como puede ser un restaurante. Lo pensaba en esto del espacio, ¿no? De la silla de rueda y también el espacio para cualquier persona que no tenga un cuerpo estándar que quizás no está cómodo, ¿no? Esto es a modo de reflexión nada más, de opinión. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Les comparto varias cosas. Actualmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad únicamente entran cinco tipos de discapacidad que son visual, auditiva, intelectual, motriz y psicosocial. Sin embargo, hay un movimiento muy fuerte tanto para las personas de talla baja que se integren como una discapacidad independiente como la disorganic. La disorganic es la discapacidad orgánica y habla precisamente de alguna cuestión de requerimientos específicos de accesibilidad por algo del organismo. Por ejemplo, personas que requieren diálisis, por ejemplo, personas que han tenido algún trasplante, por ejemplo, las personas con obesidad, obesidad mórbida, por ejemplo, personas que tienen algún requerimiento de alimentación, todo esto entraría en la disorganic o discapacidad orgánica, aún no reconocida por la Convención, pero que en un futuro pudiera ser que formara parte también de los tipos de discapacidad. También hay un tema súper interesante que es, se le está llamando comida inclusiva, restaurantes inclusivos, alimentación inclusiva, y esto se refiere a precisamente todas las personas que tienen algún requerimiento específico de alimentación y que antes era más complicado, ahorita ya no es tanto, pero quisiéramos que todos los restaurantes lo tuvieran, que es alimentos para celíacos, alimentos para veganos, alimentos para ovolactovegetarianos y, en fin, muchísimas diferentes variantes que hay. Algunas son, y lo reconozco por moda, pero otras, muchas personas son por alguna situación de alimentación, como puede ser alguien con diabetes, como puede ser alguien que esté en algún tratamiento médico, que le hayan quitado la lactosa, en fin. Y aquí el tema delicado es que alguien puede ser alérgico o alguien puede estar consumiendo algún alimento que le puede provocar alguna situación compleja en su alimentación. Para esto, lo que se trabaja mucho es, primero, el tema de capacitación. Esta sería la parte más importante, que nos preguntaran si somos alérgicos a algún alimento para poder recomendarnos algo del platillo. Y también la otra parte de la capacitación es saber qué hacer en caso de que alguien puede empezar con alguna reacción alérgica o alguna otra situación. También necesitamos saber la capacitación en ese sentido. Actualmente hay una asociación que está trabajando muy fuerte en México este tema, se llama México sin alérgenos, y es una muy buena opción de estos temas que estamos comentando. Lo que queda claro es, en este caso, yo lo que puedo decirle a Claudia Peralta es, por un lado, me gustaría hacer una reflexión y, por otro lado, la cuestión, la pregunta en cuestión. Empezamos primero con lo que nos decía, ¿no? La talla XXL o la talla Plus Size. Gracias a Dios, yo creo, y no sé si estarás conmigo, Claudia, que este estigma en cuanto a la talla ya es como que está desapareciendo. Existe un cambio cultural en el mundo, creo, no lo sé, es la pregunta que querría hacerte, pero yo veo cada vez en los desfiles de moda, ya no veo a modelos con una talla 60, 90, 60, y verdaderamente, inclusive, en los clips musicales, se ven, por ejemplo, con Karol G y Provenza, se ven a modelos reales y detalles y cuerpos reales. Y, por otro lado, quería hacerte la pregunta. Veo que eres una mujer que trabajas mucho por vivir sin barreras, ¿no? Y siendo un hombre, que la discapacidad la tengo tan cerca, y que la vivo y la he vivido cada día, ¿cuál es la situación verdaderamente de México donde te encuentras en cuanto a poder vivir sin barreras con todas estas reflexiones y respuestas que nos has dado? ¿México es un ejemplo para el mundo en cuanto a vivir sin barreras? Sí, cada vez estamos volviéndonos un referente y estamos trabajando mucho por la eliminación de las barreras, cada vez es más común encontrarnos algunas cuestiones de accesibilidad. Todavía nos hace falta muchísimo trabajo que hacer, pero, afortunadamente, cada vez es más la apertura de poder trabajar en acciones que beneficien a todos, a todas las personas, en esa parte sí. Y en la otra cuestión, coincido totalmente contigo, afortunadamente, cada vez es más la apertura de que en nuestros videos, en nuestra publicidad, en las imágenes, en todo, puedan aparecer personas con obesidad, pueden aparecer personas con discapacidad, puedan aparecer personas de la comunidad LGBT, puedan aparecer cualquier persona sin que sea tan criticado. Y definitivamente, antes no era de esta manera y, bueno, estamos contentos de que cada vez se abra esta posibilidad de ver un cuerpo tan natural, independientemente de la talla, independientemente de la discapacidad. Y, bueno, creo que vamos muy bien también en ese sentido. Claro, porque es importante saber qué es el cuerpo. Uno, oye, el cuerpo es, cada uno tiene el cuerpo que quiere, que le da la gana y qué bonito tener un cuerpo con chicha, como se dice en España, con carne, ¿no? Para poder sostener algo tan palito. Yo invito a todo el mundo, de verdad, a que se deje de estigmas. Cada uno somos como somos y bienvenidos somos, ¿no? Qué lindo. Totalmente, coincido totalmente. Claudia, ¿qué otro punto estaría bueno resaltar para ya ir cerrando? A mí me gustaría resaltar, para quienes nos estén escuchando, que tengan servicio de alimentos, que se enfoquen mucho en la capacitación. Esto depende muchísimo del tema de la capacitación. Que no se espanten por los temas económicos, de que se tiene que hacer una gran inversión en temas de accesibilidad. Les pongo un ejemplo, un menú en braille tiene un costo de dos dólares. Así es de que a mí me gustaría preguntarles a todos los restaurantes si no tienen dos dólares para invertir. Y ya estamos trabajando en temas de accesibilidad y de inclusión. Aprovechando las recomendaciones, hay otra persona que me gustaría recomendar que sigan. Se llama Felipe Betancourt. Él es colombiano, que aparte le mando saludos aquí a María, que he tenido la oportunidad de estar en Boyacá, en Chiquinquirá, y Felipe Betancourt es un especialista en soluciones de accesibilidad a bajo costo. Entonces, él te da soluciones que cuestan un dólar, dos dólares, cinco dólares. Les pongo otro ejemplo muy sencillo para personas con Parkinson. Hay una cuchara que te ayuda para que deje de temblar. La cuchara, digamos, la de marca, cuesta cientos de dólares. Él te enseña cómo hacerla por cinco dólares. Entonces, hay soluciones muy sencillas que les recomiendo que lo sigan para restaurantes, para hoteles y para algunos otros servicios que les van a servir muchísimo. Qué buenos todos estos datos. Recordamos también salidasinclusivas.com, que es una página absolutamente interesante para ir avanzando en este tema de los menú con pictogramas y todas las recomendaciones que Claudia ha dado. Felipe Betancourt, ¿verdad? Así es, Felipe Betancourt. Bueno, vamos a ver todo esto. Muchas gracias, Claudia. Siempre es como una iluminación poder hablar con vos y poder aprender, abrirnos a este mundo. Claro, apoyar esta reflexión última del tema de la inversión, ¿no? Entender que toda esta inversión solo, nada más ni nada menos, llega a que más y más personas puedan aprovechar tu propuesta, aprovechar tu servicio. Así que es súper importante y para sacarnos todos los estigmas. Gracias, Claudia, y nos vemos la próxima. Claro que sí, nos vemos la próxima, Claudia. Y a seguir defendiendo que menos barreras es menos discapacidad. Felicitaciones por todo lo que haces. Que la vida te acompañe y te devuelva el triple. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Chao.